Horóscopo para Géminis, viernes, sábado y domingo. La carta que sale para ti, mis guerreros de Géminis, para el viernes, la carta del 9 de espadas. Me habla de que puedes estar pasando insomnio durante este día o puedes estar pasando malas noches a la hora de dormir, que es momento para que busques la manera de quitarte estrés porque no lo necesitas, las cosas van a salir bien para ti. Sana tus heridas porque verás entonces que puedes salir adelante. Busca ayuda médica si la necesitas. El día sábado, la carta que sale para ti es la carta del 8 de bastos. Comunicación, puedes estar recibiendo buenas noticias, correos electrónicos, mensajes de nuevos trabajos y nuevas oportunidades o de esa persona especial que quieres que llegue a tu vida, se puede estar comunicando contigo. El día domingo, la carta que sale para ti es la carta del 7 de espadas. Cuida tus energías, no compartas las cosas, tu energía y tu positivismo con personas que no la aprecian. Céntrate en ti. Déjame tus corazoncitos y te decreto mucha luz.